¡Suscríbete al canal! En la carrera electoral acá en Montevideo para la Intendencia. La ex ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose, oficializó su candidatura para el gobierno departamental en un contexto de tensión en la interna del Frente Amplio. La presentación se hizo en La Huella de Sereñi y contó con la presencia de varios dirigentes del Partido Comunista y el Partido Socialista que apoyan justamente su postulación. Entre los presentes se encontraba el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Sibila, que viene siendo muy cuestionado por los renovadores de su partido por la resolución de apoyar a Cose y no a Martínez, que ahora hace pocos días dijo, sí, voy, voy por la reelección. Durante su intervención fue ovacionado por los presentes. El partido no está dividido en dos. El partido es un partido con una vida democrática intensa, con diversidad, con distintas posiciones en su interna. Y ahora esta circunstancia política que estamos atravesando obviamente nos generó tensiones, tensiones que vamos a seguir encarando, a seguir discutiendo. Pero el partido tiene una postura, está hoy reafirmando esa postura y además comprometido como siempre con su democracia interna, con su institucionalidad, con preservar también su diversidad de miradas, pero también con las decisiones colectivas que son las que nos orientan a todas y a todos en el partido. El cambio de posición de Martínez, que el sábado decidió que sí va por la reelección, provocó una división, acentuó la división en el Partido Socialista. El ala renovadora pide, sin éxito, que los órganos nacionales habiliten listas calcadas a la Junta Departamental, una con la candidatura de Cose y otra con la de Martínez. Pero esa iniciativa ya fue rechazada, tanto en el Comité Ejecutivo Nacional como en el Comité Central, donde los ortodoxos son mayoría. ¿Quiénes van a hablar en primer lugar del tema? Creo que Esteban estaba viendo ahí la mano, levantando la mano. Bueno, este no es un tema cualquiera, no es un tema solo de candidatura, no es un episodio más. Este es un tema muy grave. Esto es los cargos por encima de los partidos. Miren que yo no estoy con la mayoría del Partido Socialista, todo el mundo lo sabe. Pero esto tiene que ver con un hecho que está carcomiendo aspectos esenciales de la historia de la izquierda, de la historia de la izquierda. El hecho de que alguien por querer ser candidato a Papa, después es candidato a Papa, después es candidato a Cura. Bueno, lo único que le gusta es la hostia. Está claro, ¿no? Es decir, estoy hablando de Martínez. Y está dispuesta a dinamitar una de las partes fundamentales de la iglesia, su propio partido. El que él ponía la mano y decía, con el corazón a la izquierda. Es decir, el Partido Socialista, que es el más viejo de la izquierda uruguaya, está siendo dinamitado por una candidatura. Y eso me parece gravísimo. Eso es la enfermedad infantil del personalismo más absoluto. ¿Por qué? Porque además, incluso en la prensa se lo analiza todo del ángulo de los juegos de ajedrez de la política partidaria, y no desde un hecho de fondo, que es la ciudad de Montevideo. Pero es que incluso quienes promueven la candidatura de Martínez ahora, dicen que lo que buscan de esa forma es equilibrar el mapa interno del frente que tiene otros polos. Así se les ocurrió justo ahora. El polo en el cual está el Partido Comunista por un lado, el polo en el que está el MPP por otro. Pero eso lo puede hacer solo Martínez, alguien que fue candidato a presidente. No, Martínez logra unificar, darles potencia a una serie de grupos que estaban dispersos hasta ahora. Yo creo que lo que logra es agravar, digamos, una de las figuras más destructivas de la izquierda uruguaya, que es concentrar en una persona poco menos que la salvación, cuando además, por otro lado, si bien es cierto que las encuestas que básicamente encarga la propia intendencia no le dan tan mal, ¿saben qué pasa? En el fondo el problema es que nos han acostumbrado a que esto es la media mediocre de la ciudad de Montevideo. La ciudad de Montevideo se merece otra cosa. Y esta propuesta de continuismo de esta gestión, por encima incluso del fracaso de la candidatura de la presidencia, que con mucho criterio, y yo lo alabé, lo dije, Martínez dijo hoy a dar un paso al costado, demuestra una cosa, para hacer política tenés que tener un asiento bajo, un buen asiento, si no, no podés hacer política. Y no es cierto, absolutamente no es cierto. Martínez, Martínez, Martín, ahora. Martínez, Martín, está buscando al tocayo acá. Bueno, yo creo que como frenteamplista diría, pelota al piso y mirar en perspectiva. Y le hago un guiño a Emiliano, lo cuento el guiño para quien escucha el audio. No, creo que en el fragor de las discusiones y cuando la prensa también hace su juego, obviamente, y le sirven noticias rimbombantes y filtraciones, pareciera que hay cosas en el Frente Amplio de una gravedad que yo creo que no es tal, que el Frente Amplio en general sigue con los mismos problemas de siempre, pero como sigue con los mismos problemas de siempre, está un poquito peor. Eso hay que asumirlo. Pero no creo que ahora tenga nuevos problemas excepcionales que lo empeore rápidamente mucho más. Pero sigue con los problemas de siempre y está un poquito peor. Creo que lo extraordinario efectivamente es lo del Partido Socialista y lo de Martínez. La verdad es que es un poco incómodo además andar metiéndose en la interna del Partido Socialista. Lo que sí me parece que es claro es cómo es necesario para las organizaciones en general, a mí me preocupan en particular las de izquierda, mantener determinado acuerdo básico por el cual nos juntamos. Que implica, entre otras cosas, qué pasa cuando se resuelve y unos ganan y otros pierden. Ese es el acuerdo, uno de los acuerdos básicos, que por ejemplo implica no asesinarnos, y por tanto que el que gana no se quede con todo y que el que pierde no obstaculice a la mayoría. Creo que en ese sentido el Partido Socialista viene con problemas de larga data en términos del relacionamiento interno entre sus fracciones y en esto de cómo se vinculan, entre comillas, ganadores y perdedores. Lo otro que está pasando claramente es que hay una reconfiguración, o mejor dicho, los polos que vivieron durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio, un polo que en algún momento se le llamó el Grupo de los 8, o se le llamó el Mujiquismo con el Partido Comunista, con la 7-11, en algún momento creo que con la vertiente artiguista, con la 5.005, algunos grupos más, eran 8. No querías, eran con ellos. Por otro lado el FLS y en general el Partido Socialista asociado a ese polo, y creo que ahora eso se acabó. Lo que viene son estos polos, de ninguna manera, creo que no se puede afirmar. Estamos en el momento de la reconfiguración y habrá que ver, entre otras cosas, los resultados de esta elección para ver cómo se dan los alineamientos. Y creo que esa reconfiguración de los polos es la que genera tal vez ansiedades o inquietudes mayores que habría que controlar y moderar para no terminar haciendo cualquier desastre, en un momento en donde creo que para el Uruguay es necesario un frente amplio y partidos políticos que lo integren fuertes. Gonzalo, desde afuera. Desde afuera, bueno, así como me parece que es muy interesante la discusión sobre la ley de urgente consideración, el tema de las candidaturas a Montevideo y por lo menos la disputa del poder e inclusive la reacomodación del partido que está saliendo del gobierno. Porque está bien que estamos discutiendo una candidatura a Montevideo, pero sin embargo es donde el frente tiene la mayoría de su poder o su poderío y que además, que yo ya lo he comentado en alguna otra oportunidad, de que ahí hay tensiones de que hay mucha gente que quedó vacante también. Mucha gente que se viene especializando hace años en políticas públicas a nivel nacional y que ahora tiene un aprendizaje y un conocimiento de la cosa pública que en realidad lo quiere aplicar en otro lado y bueno, los espacios de poder están hechos para ocuparse. Montevideo es un lugar, Canelones es otro y quizás sí puedan tener alguna otra intendencia, las que sean, pero Montevideo y Canelones que son las más grandes. Entonces, por algo, el caso del Partido Socialista que está convocando a que, por ejemplo, le diga alguna de las notas que dirigentes de Colonia opinen sobre las candidaturas de Montevideo, que dirigentes de cada uno de los departamentos terminen opinando porque esto es algo nacional, el Partido Socialista acá se está jugando la ropa, por decirlo de alguna manera, además de su continuidad con un tamaño relativo. Ya votó relativamente mal en octubre, a pesar de ser del partido, del candidato oficial del partido de gobierno, del oficialismo. Claramente acá es una disputa que también eso trasciende y puede llegar a impactar en el resultado final, no solamente de cómo perdura el Partido Socialista, sino cómo sale cada una de las tres candidaturas, porque esto va a ser una plebiscitación. Yo no comparto mucho con Martín de que es circunstancial. A mí si me preguntan a priori quién iba a apoyar a Martínez, salvo uno o dos, iban a estar ahí. Era muy difícil. Quedan algunos grupos por definirse, que eso lo verán en el correo de los días, pero más allá de eso... Martín todavía no resolvió. Pero la mayoría de los grupos que dijeron, Daniel, vamos contigo, yo qué sé, me parece que eran súper predecibles. Y eso habla de que hay un reacomodo y hay una forma de la política. Creo que tienen cinco diputados, cinco diputados tienen. Bueno, pero no sé si en la opinión pública pueden llegar a tener más, porque cinco diputados a nivel nacional... No, no, de Montevideo. Ah, de Montevideo. Bueno, así que me parece que es interesante. Lo que no se está discutiendo es el proyecto Montevideo, claramente, que termina rodeándose, o sea, teniendo una discusión alrededor de figuras políticas, una especie de caudillismo. Es un nuevo caudillismo de salida del gobierno. ¿Qué señas haces, Esteban? Estamos charlando en off con Esteban. Esteban y Martín tienen un lenguaje de señas. ¿Lenguaje de señas? Claro, estamos haciendo... Viste que es obligatorio. No, pero a ver, los que te vieron en la pantalla, ¿qué vieron? No, pero yo le preguntaba si eran cinco diputados, estaba contando. Perdón, perdón. Oscar. Bueno, un poco comentario sobre esto. La semana pasada cuando estuve acá... Es constitucional. Cuando estuve en la tertulia, lo dije... Ah, te lo puse el tema el viernes pasado. El viernes pasado dije, esto es una cuestión que me parece que apunta a la interna socialista. Cuando se estaba hablando de eso, creo que es una movida para ser explícito y de alguna manera, no sé, renegociar el problema interno en el Partido Socialista, que bueno, obviamente no se ha saldado con esto. Tampoco me interesa comentar eso. Creo que tiene, obviamente, consecuencias. Bueno, pero... Lo que sí me interesa son cuestiones más generales. Primero, si hubo tanta oferta de candidatos a la Intendencia, es porque hay un presupuesto bastante asumido, es que el Frente gana o gana. Si estuviera en duda que el Frente gana, no cabía ninguna duda de que el candidato tenía que ser Martínez. Me parece a mí, porque ha trabajado muy bien. Las encuestas, aunque como dice Esteban, son ordenadas por él mismo, yo creo que no. Todos lo ven, que le dan bien los números. Y la otra... Porque en la primera parte de tu intervención, Esteban, venía así. Sí, venía siendo así. Ahora de golpe, no. Ahora ya no. Y ya empieza a mirar la pantalla, con lo cual dice, no me interesa lo que usted dice. No, no, yo dice que hago... Sí. Pero digo, y la prueba del 9 está en que la oposición no encuentra la forma de entrarle a esto. Entonces, está como reconociendo que no tiene forma de competir, porque tendría que sumar tantas partiditos y opciones que es imposible tejerlo o muy difícil. Y no encuentran a la persona. Pero vos viste una coincidencia. Pero eso estás hablando del Frente Amplio. Tanto del Frente Amplio... No, no, pero el Frente ya lo hizo ese trabajo. Pero viste que en ambos lados, ¿no notás que hay un tema? Y es que hay que buscar candidatos por afuera de los aparatos de los partidos para tener opciones. Bueno, sí. Por algo debe ser, ¿no? Hoy lo dijo Manini, dijo, no estoy de acuerdo con el candidato que están hablando y yo tengo uno que no saben quién es y tenemos uno que es mucho mejor que todos, ¿no? O sea, alguien va a caer de así como paracaidista. Es una posibilidad de inventar un candidato. Pero inventar un candidato... ¿Como inventaba el Frente? Sí, está bien. Un general, un ginecólogo, un director de hospitales... Capaz una heladera. Bueno, sí. Pero me parece que en algunos casos salió bien, ¿no? Hasta la heladera salió bien. Y en el caso de Martínez, yo personalmente creo que con todas las críticas que se pueden hacer, ha tenido liderazgo, ha tenido ideas, ha transformado muchas cosas en Montevideo, y me pensé que era un candidato cantado. Para ponerse a inventar otro, me parece que... En política nadie hace eso. Inventar un candidato cuando tenés uno cantado, me parece. ¿Cantado que puede ser candidato a presidente? No importa eso. Eso fue un accidente. Un accidente grande. En todos los temas. Gonzalo, Martín. El tema de invento de candidato... Oscar, perdoname, que yo te hice una pequeña intervención. Hablaron que ganaban con una heladera. Y ahí yo, con lo que discrepo... No, pero con lo que discrepo es que vos decís que en definitiva tuvo éxito. Sí, tuvo éxito en el electoral. La discusión que podemos tener es si la gestión de Montevideo, que ahí también discrepo, es suficientemente buena, y por qué candidatos que tenían chance de reelegirse los terminaron cambiando después de cinco años, sabiendo que ganaban igual, porque evidentemente no les gustó la forma que gestionaron Montevideo, y a medida que fueron probando distintas fórmulas, o sea, Montevideo, y estoy para la cámara señalando un poco hacia las calles de Montevideo. Yo, en los últimos seis meses, para transitar de una punta a la otra en Montevideo, ¿tengo que andar esquivando máquinas y retroexcavadoras? ¿Hubo que hacerlo todo en los últimos seis meses? Entonces, podemos discutir que la política pública muchas veces pasa en distintas partes del país, y además, pero Montevideo en particular se hizo y se quiso mostrar que había un candidato potente para esto, y ahora la discusión es que tampoco tiene candidato, o por lo menos está claro quién va a ser. Sí, sobre las obras, aclarar que es el ritmo, lo que se ha explicado es el ritmo de las licitaciones, pero yo creo, solo hacer un comentario porque me parece que está bueno problematizarlo. ¿Es cierto que quedó, después de 15 años del gobierno del Frente Amplio, hay un montón de gente que ha trabajado en un gobierno, después en otro, después en otro, que, digamos, si tomáramos el promedio de los 30 años de aporte, la mitad de sus aportes habrán sido por ser funcionarios de gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Entonces, esto que decía Gonzalo de mucha gente quedó vacante. En términos descriptivos estoy de acuerdo, pero lo que sí creo que es una cuestión a plantear y a no naturalizar es que el Estado es un lugar donde hay seguro de paro o agencia de colocaciones, ¿no? Porque cuando uno asume, como Gonzalo asumirá el primero de marzo, un cargo en la función pública, uno de los riesgos que asume es que está cortando, por ejemplo, su carrera laboral en el mercado privado, y eso es un riesgo que asume la persona y que no tiene por qué asumir el Estado después, es decir, ni los partidos. No tienen por qué los partidos o el Estado colocar gente, más allá de que después uno puede decir, compañero, compañera, si tenés problema, te ayudamos, pero en tantos seres humanos que militamos en el mismo lugar, no usando el Estado para poner a nadie. Digo porque esto puede ser en términos descriptivos, cierto, que hay gente que se queda, mucha gente que se queda sin trabajo, pero no está bien nunca naturalizar, y para el Frente Amplio mucho menos, que a partir de eso entonces usemos al Estado para cubrir los agujeros que en las vidas personales puedan tener esos individuos. Nadie se muere por trabajar 8 horas, hacer política y criar nietos, ¿eh? Gracias.